Hace algunos años surgió un fenómeno de crisis en Venezuela conocido popularmente como la escasez de Venezuela, en la cual ha existido un desabasto de productos básicos y de uso cotidiano como alimentos, papel higiénico, gasolina, entre otros. Y aunque algunos afirman que tanto este como cualquier otro de los problemas económicos que enfrenta Venezuela son causados por el llamado bloqueo económico de los Estados Unidos, la realidad es que dicho bloqueo comenzó hace apenas un par de años, mientras que el problema de la escasez, inflación y otras crisis económicas y sociales de Venezuela se vienen dando e incrementando desde hace más de una década. Desde el año 2005 el Banco Central de Venezuela reportó un 5% de los artículos no disponibles y para febrero del 2014 alcanzaron un 28% en las tasas de escasez, o sea que en los supermercados no había nada y estaban prácticamente vacíos. Ante esta situación en el año 2013 el presidente del Instituto Nacional de Estadística Elías Eljuri tuvo el descaro de sugerir que la escasez en el país se debía a la alimentación de los venezolanos diciendo el 95% de la gente come tres o más comidas al día, como si la culpa fuera de la gente por comer más de dos veces al día. Pasaron los años y aunque en el año 2008 aún se podían encontrar muchísimos supermercados vacíos, por alguna extraña razón todo eso cambió y a pesar de los llamados bloqueos económicos, hoy en día se pueden encontrar por todo Venezuela un montón de tiendas llamadas bodegones repletos de productos extranjeros. Y el día de hoy, acompañado por mi buen amigo Fogonix, te vamos a llevar a un supermercado de Caracas para que puedas descubrir cómo es un supermercado de Venezuela en la actualidad. Y si acaso visitaste alguno por última vez hace varios años, vas a descubrir que algunas cosas ya no son exactamente como solían ser. Ok amigos, estamos llegando al supermercado, estoy poniendo una chamarra para poder esconder la cámara, tenemos que ser muy discretos. Aquí, a diferencia de Corea del Norte, pues no es que esté prohibido. No está prohibido, pero te regañan o te votan del local. O te votan, entonces. Nos vinimos acá al Excelsior Gama de Sant Edwiges. Alex, quiero que me des tus sinceras impresiones una vez entremos. No sé qué esperar, porque vi durante mucho tiempo que había escasez, que los anaqueles estaban vacíos y todo eso, pero tengo entendido que eso ya se resolvió. Bueno, vamos a ver. Ok, pues mira, mis primeras impresiones es que esto es lo mismo que en México, la verdad es que no ve algo diferente ni en productos ni en gente. Mis queridos minimarkets, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en un supermercado de Venezuela, estamos aquí con el buen Fogonix. Buenas, buenas, minimarkets, ¿cómo están ustedes? Y estamos grabando a escondidas, no porque sea, digamos, ilegal, como lo fue en algún otro país que visité, en donde, no sé si recuerdan, tenía que andar así como casi sudando de los nervios y escondiendo la cámara. Aquí no, aquí no es ilegal. Sin embargo, al igual que en muchos países, incluido México y Estados Unidos, siguen a un supermercado, te regañan, te vuelven a regañar y te piden, por favor, guarda la cámara, no grabes y luego te votan. Y te votan. No, no es como muy bien visto para los guardias de los supermercados que grabas en un mercado ahora. Minimarkets, y antes de continuar con nuestra aventura por el supermercado de Venezuela, les quiero platicar sobre uno de los patrocinadores de este canal, que estoy seguro que les va a servir muchísimo, porque se trata de una aplicación con la cual puedes navegar por internet de manera segura, pero además desbloquear contenidos en cualquier lugar del mundo que te encuentres. Se trata de CyberGhost VPN y esta aplicación que tiene cinco estrellas en Trustpilot, o sea que es muy buena, tiene muchas recomendaciones. Pues bueno, lo que hace es que hace una encriptación, o sea, encripta toda la información de lo que tú haces en internet, además de que oculta tu IP para que puedas navegar como de manera anónima. Y de esta manera, pues nadie va a poder acceder a tu dispositivo ni robar tu información personal, con lo cual navegas de manera segura. Además de esto, como les platicaba, puedes desbloquear contenidos de cualquier lugar del mundo. Tú en tu aplicación, cuando te vas a conectar a internet, tú la activas y tú le puedes poner desde qué país quieres hacer como que estás conectado. Entonces yo le pongo, quiero hacer como que estoy conectado desde Estados Unidos. En ese momento, automáticamente se desbloquean todas las librerías que están bloqueadas para otros países, como por ejemplo, si entras a Netflix, puedes ver todo el catálogo de Netflix de ese país del que te estés conectando, en este caso Estados Unidos, pero también para Hulu, Amazon Prime, pues cualquier plataforma, incluso YouTube. No sé si les ha pasado que entras a un video y dice como, este video no está disponible para tu país. Pues bueno, eso ya no te va a pasar si utilizas un VPN como CyberGhost. Adicional a esto, pues lo chido es que está disponible para cualquier dispositivo que tú tengas. Si tienes celular, está disponible para iOS, Android o por ejemplo en computadoras Mac, Windows, para televisiones, consolas de videojuegos, lo que sea. Y con una sola suscripción tienes la posibilidad de conectar hasta 7 dispositivos simultáneamente. La suscripción. Como ustedes son muy chidos y como ya saben que los quiero mucho, les conseguí un descuentazo, una super oferta. Entonces, si son de México o de cualquier lugar de Latinoamérica, les van a cobrar 2 dólares con 19 centavos al mes y además les van a regalar 4 meses gratis. Adicional a esto, es tan bueno el servicio que ustedes tienen 45 días de garantía. Es decir, si ustedes lo empiezan a utilizar y tienen 45 días para ver si, ah, sabes que no me gustó, lo pueden cancelar y les regresan su dinero. Así que pues bueno, ya con eso se dan cuenta de que es muy buen servicio y es de mucho de confiar. Además de que pues está muy barato con esta oferta que les estoy dando, 2 dólares con 19 centavos al mes y les regalan 4 meses gratis. Si están interesados, les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción. Así que bueno, una vez que lo descarguen y lo prueben, avísenme aquí abajito en los comentarios qué tal, si les gustó y para qué lo están utilizando. Ahora sí, regresamos a Venezuela con nuestro video. En este video decidí traerlos a un supermercado para que les muestre la situación actual de los supermercados en Venezuela. Va a pasar tu guardia por el lado. Pero yo estoy hablando por teléfono aquí con mi... Es que tenemos que tener cuidado con los guardias porque pasan. Mira, ven. Ahora sí, platícanos. ¿Qué tiene este mercado en especial o por qué vinimos a este? Es un franquiciado de supermercados bien popular, se llama Excelsior Gamma. Y este en particular queda en la zona de Santa Edwiges. Es la zona centro-oeste de la ciudad. Es como muy céntrico, es de fácil acceso para todo el mundo. ¿Es una zona popular, es un mercado popular? No. Esto es un mercado de clase media, media alta incluso podría decirse. Fíjate que incluso como método de pago aceptan CELES, que no en todos los supermercados aceptan eso. Y criptomonedas. Y criptomonedas. ¿Criptomonedas? Se adoptó mucho este método de pago porque Bitcoin, Ethereum, todas estas criptomonedas se hicieron súper populares acá. Déjame ver si todavía está. ¿Por qué? ¿Por qué no están reguladas? Porque no están reguladas. Entonces era, antes de entrar el dólar, esto era lo que mandaba a la hora de pagar en la calle porque era una moneda mucho más controlada que el Bolívar. Que sube y sube y sube descontroladamente. Sí. Las criptomonedas más bien subían su valor y tenías más dinero. ¿Por qué tienes tus criptomonedas? Tengo solo 17 dólares en criptomonedas. Pero en su momento llegué a usar bastante esta aplicación. ¿Y qué tiene el Bitcoin? Sobre todo Ethereum y Crypto Buyer Token, que es una moneda venezolana. Es un token venezolano nacional que se usa para pagar acá. Digo, ya lo del tema de la escasez y eso ya se acabó. Sí. Ahora, ¿no tuvieron un problema de que después de la escasez vino el superabastecimiento en todos los mercados? Llegaron los bodegones a Venezuela y con los bodegones que sobre importaron productos. Hay cientos de tiendas que rodean toda Caracas y en esas tiendas... Mira, esto está interesante. Aceptan Cele. Ahora aceptamos Cele. Al final, pues, Cele no es una aplicación independiente. Tienes que tener un banco. Es como un pago móvil. Pago móvil. La concepto de pago móvil, pero en general de todos los bancos. Ok. ¿Ahorita Cele es como el método más popular para pagar en dólar? Acá en Venezuela sí. Porque, como te dije, acá no se manejan los centavos, las monedas pequeñas. Ok. Entonces, cuando tú tienes una cuenta que es de 13 dólares con 75 centavos, los 75 centavos normalmente los negocios te lo completan, te lo llevan a 14 dólares. Y con Cele ya es... Con Cele es el número exacto y no tienes ningún problema. Ni comisiones. Ni comisiones ni nada. ¿Cómo le hace la gente de Venezuela para abrir su cuenta de banco? Tú tienes Cele. Yo tengo cuenta de Bank of America porque viajé a Estados Unidos. Pero desde que comenzaron los bloqueos y las sanciones que aplicó el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, con todo el tema de Maduro, Guaidó, el Bank of America y los bancos en Estados Unidos ya no abren cuentas por correo. Antes simplemente llenabas un formulario por internet y nada, y te llegaba tu tarjeta, tu cuenta, el correo y listo. Y tenías domicilio acá en Venezuela. Ahora tienes que haber ido obligatoriamente a Estados Unidos para abrir tu cuenta. ¿Hay algún otro país en... Uy, Flip. Esas son como muy típicos de aquí, ¿no? Eso, ¿no los has probado todavía? Probé unas en Canaima. No me acuerdo si eran chocolate o choco. ¿Qué es esto? Pavellanas. Como Nutella. Como Nutella. Como lo que está relleno de pirulín. Vamos a ir agarrando aquí cosas que sí quiero comprar. Yo hay cosas que se me antojan, las voy a ir echando al carrito. Una pasta calavita. ¿Cuánto cuesta una pasta en Venezuela? ¿Una comuna estas...? Como puedes ver, los precios, nada, nada está identificado. Obligatoriamente tienes que agarrarlo y llevarlo a las maquinitas que están al principio. ¿En serio? Qué incómodo. ¿Y eso lo hacen en todos los supermercados o es como en este? Lo que pasa es que con la inflación, si marcan los precios en bolívares, todos los días cambia el precio. Todos los días suben en precio. Ok. Y las maquinitas te dan el precio en dólares y en bolívares que se actualiza automáticamente. O sea, ya las máquinas están programadas para actualizarse solas. Ajá. Entonces, por eso tienes que agarrar y ver cuánto cuesten dólares o ver cuánto cuesten bolívares. Pero si fuera por las etiquetitas que están acá abajo, tendrían que imprimir una para cada producto todos los días. Ok. Me gustaría ver, por ejemplo, esto. Un paquete de pasta. A lo mejor esta. Vamos a ver este paquete de pasta cuánto nos costaría. Tenemos que ir a una máquina, pero qué incómodo, porque entonces tienes que estar yendo con cada producto o simplemente comprar a ciegas y esperar que no sea muy caro lo que estás acumulando. Ahora tienen aquí, estas son las maquinitas que vemos en cualquier otro supermercado, son muy comunes. Y aquí nos dice, esta paqueta de pasta nos cuesta 2 millones 357 mil 142 o punto 86. Que eso viene siendo aproximadamente un dólar 20 centavos, ¿no? O sea, hay un vigilante por ahí, así que vamos a guardar la cámara un poquito. Ok. Ahora, estas maquinitas normalmente en México no las ves en cada pasillo. Es como, yo creo que en todo el supermercado, en todo el... Hay dos. O digo, hay dos o tres. Y aquí lo que me estoy dando cuenta es que en cada pasillo las tienen. Entonces, es como ya la costumbre de que la gente casi en cada pasillo tiene que estar revisando los precios y todo. Bueno, vamos a ver un kilo de arroz, por ejemplo. Este es de la canasta básica. Aquí hay un kilo de arroz, te cuesta, amigo. Dos millones 26 mil 457.32. Aproximadamente un dólar. ¿En cuánto está el dólar ahorita? Un millón 200. Un millón 200. Ah, bueno, entonces es como un dólar y medio. Un millón 80, más o menos. Aproximadamente, para precios en México, aproximadamente unos 30 pesos. Esto, que es un caro, caraota. Así le llamamos aquí a los frijoles negros. Esto también es alimento de la canasta básica. Cuatro millones 900. Guau. Dos dólares y algo. Veo que tienen mucho producto. Es nacional, o sea, ¿no hay importado aquí o sí hay mucho de importado? Hay varias cosas que son importadas. Ahorita te puedo ir mencionando algunas, pero la mayoría es nacional porque este supermercado es de acá. Existen los bodegones que son netamente de productos importados, que tienen una que otra cosa. Que si los chocolates, que si tal, si son de Venezuela, pero de resto la mayoría son importados. Ahora, de lo que estoy viendo, de que sí hay mucho producto nacional, veo que pues hay mucha variedad de todo. Aunque bueno, cereal no hay mucho. Bueno, cereal es lo único que he visto, lo primero que he visto que falta. Pero, por ejemplo, la leche. Vemos acá la leche y tenemos de diferentes marcas, carabobo. Carabobo es de acá, fíjate. Es un estado de Venezuela, un estado que es como industrial. El carabobo están, la mayoría de las industrias del país. Ahí es donde está Valencia. Ajá. Ok. Luego mi vaca, también venezolana, me imagino. Sí. Que parece más como un cartón de agua natural. Tenemos otra leche que es campestre. Leche entera, esta también parece ser de Venezuela. Hecha en la República Bolivariana de Venezuela. Lo que les estoy tratando de demostrar es que hay mucha variedad de productos. Digamos, de un mismo producto hay mucha variedad de marcas. ¿No tuvieron en algún momento de la economía reciente que marcas empezaron a cerrar y se fueron? Sí, bastante. ¿Y que había escasez a lo mejor de productos de algo? Sí, bueno, en los últimos años hubo escasez de muchísimos productos, de la mayoría de ellos. Ok. Poco a poco fue cuando se introdujo el dólar como moneda paralela y los bodegones llegaron a Venezuela que empezaron a importar nuevos productos. Se empezó a reactivar la economía, tanto de importación como de exportación. Y empezaron incluso a reaparecer marcas nacionales que no existían. ¿Te acuerdas de Chocolate Riquiti? Sí, sí. Chocolate Riquiti llevaba más de 10 años desaparecido. Y se reintrodujo en el mercado. Ah, regresó. Regresó. Nada más quiero enseñarles aquí los cereales porque todos estos, esta es la parte de los cereales importados. Todos estos son cereales estadounidenses. Soy fan de los cereales y, bueno, aquí siento que estoy en San Diego. Ya se me olvidó que estoy en Venezuela. Yo vivía en frontera en Tijuana, entonces puedes cruzar muy fácilmente a California, a San Diego. Y este tipo de cereales no los encuentras en México, pero bueno, este sí ya entró a México. Pero hay muchos que, por ejemplo, los Reese's Puffs, estos no los encuentras en México, a menos que sean importados. Bueno, este no lo creo. Este sí es nacional, ¿no? Español. Ah, es español. Este también es gringo. Bueno, de Estados Unidos. French Toast Crunch. Esto me llama la atención, ¿cuánto cuesta uno de estos? Porque estos que son importados, hay que ver el verificador de precios. Luego, las cajas vienen como también en un estado así medio deteriorado. Ajá. 16 millones de bolivos. Wow. 16 millones 157 mil. Como 9 dólares. 8, 9 dólares más o menos. Ok. Vamos ahora a... ¿Qué te falta? ¿Qué quieres comprar tú? ¿Qué te gustaría? No, nada, nomás dije eso para disimular porque como que pasó un guardia. Es que tienes que estar siempre bien alerta en los supermercados. ¿Qué souvenir te gustaría llevarte de Venezuela? Mira, esto me gusta, una lechera, pero no puedo llevar latas en él. No puedo llevar latas en él. Sí, no, 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 a ver, ¿qué es algo de Venezuela? Yo creo que vamos a la sección de dulces. Mira, tienen aquí gator, todo esto ya es de... Pues de marcas extranjeras, pero que las producen acá, me imagino. Mira, tenemos mariachi, nachos, cheddar picante. Esto, digo, como mexicano, yo creo que me lo tengo que llevar. Tendría que probar esto. Para ver qué tan mariachi es. De hecho, yo vivo en Guadalajara, la tierra del mariachi. O sea, ¿a ustedes les gustan las papas de tocino? ¿O qué es esto? Sí, son... Ah, tocineta le llaman aquí. Son tocineta, sí. Son papitas, pero de tocino, sí. Ok. Tú no has probado esto, ¿verdad? Los Diablitos Underwood. No, ¿qué es esto? Esto es jamón endiablado, pero es una de las cosas más tradicionales de acá de Venezuela. Bueno, se dice, dicen por ahí que esta es la mejor forma de comer jamón. Exactamente. Aquí, justo aquí dice. Esa es la propaganda. Eso es lo que dice la publicidad. Pues lo vamos a probar. No sé cuánto cuesta. Aquí nadie sabe que cuesta nada, porque nada tiene precios. Bueno, lo vamos a poner en el carrito y esperemos que no cueste mucho. Mira, con sabor de cebolla picante. Chabelitos, mira, tienen aquí. Él se parece a Chabelo. Tortillas picantes. Las Jacks son buenas. Ok. Todo lo que sea marca Jacks es muy bueno. Ok. Publicidad. Esta es nuestra sabritas en México. Ok. Sabritas, aquí se llama Frito Lay, como en Estados Unidos. Y las Jacks vienen siendo como las sabritas. Sabritas en México. ¡Guau! Esto sí me interesa, ¿eh? Sabor a pollo. Sabor a pollo frito. Papas fritas lisas con sabor a pollo. Me gustaría ver el área de frutas y verduras. Ah, mira. Hay mucho mariachi en Venezuela. Hay muchas cosas llamadas mariachi. Bueno, esta caja se rompió, pero esperamos que la de atrás esté en mejores condiciones. Pero es que todas están así como en condiciones precarias. 12 tortillas para tostadas. Ahora, dime una cosa. Aquí veo que los tacos los hacen con tostada, los hacen con tortilla dura. Sí. Mira, papas. ¡Ay, a ver esto! Yo tengo que probar esto para ver si es cierto. Taquito. ¿Qué es taquito? O sea, yo... Dice... Esto es la primera vez en mi vida que estoy viendo esto que se llama taquito. Dice taquito... Nachos mexicanos. Auténtico sabor mexicano. Alto en sodio. ¡Oh! Esto debe de venir de México, ¿eh? Porque estos letreros, no sé si aquí los hacen también. Vamos a ver si dice hecho en México. Hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Inversiones ProBemex. Debe ser una empresa mexicana que está establecida acá en Venezuela. Pero ustedes no tienen nada de estos sellos en ningún otro producto. Es que en México, esto por ley los empezaron a poner hace seis meses. Sí, es que por lo visto es una empresa mexicana que se estableció acá en Venezuela. Bueno, me voy a llevar unos taquitos. Ok. Vamos a buscar otra sección para ver qué otros productos podemos encontrar ciertas similitudes o diferencias entre México y Venezuela. Mira, a ver, aquí tenemos, aquí sí hay precios. Aquí tenemos los precios. Sí. Esto es por kilo. Pepino por kilo cuesta 2 millones 450 mil. Importante, importante. La zanahoria está en 15% de descuento. Ok. Entonces, bueno, ya nos ahorramos de 1 millón 965 mil el 15%. ¿Qué viene siendo así como 1 millón 500 mil? Se está viendo un vigilante. Calabacín, 1 millón 495 mil. ¿Cómo se llama el calabacín allá? Creo que sí le dicen calabaza, calabacín. A esta le decimos petacón. Papa. ¿Papa aquí? No, no es cierto, también papa. Ah, ok. Y tomate. A esto ustedes le dicen diferente, le dicen patilla. Patilla por kilo, 1 millón 35 mil. Nosotros le decimos sandía. Tenemos frutas y verduras muy similares, algunas con otros nombres, algunas variaciones de los nombres. Pero dentro de eso, muy similar. Pues ya vimos comida, comida empacada, comida de frutas y verduras y aseo personal. Prácticamente todo se ve igual. Lo que puede cambiar, me imagino, son las marcas. Que hay muchas que son acá nacionales. Esto, internacional completamente. Pero, o sea, son marcas internacionales, pero que producen aquí en Venezuela. A diferencia de las cosas que vemos en los bodegones. Vamos a ver las galletas. ¿Doraditos? ¿Cómo es? Veo todo igual. La verdad, no noto mucha diferencia entre un supermercado como este. ¿Cómo se llama este? Excelsior Gamma. Excelsior Gamma. Entre esto y un, por ejemplo, una comercial mexicana en México o un Calimax. Los veo igual. Están surtidos igual. Tienen la misma variedad de productos. Digo, claro, algunas marcas más, otras menos. Pero, en realidad, es lo mismo. No entiendo el tema de lo que se hablaba mucho de que el supermercado, que estaban en desabasto y todo. Lo que sí entiendo es que, bueno, ya pasó tiempo y esto se ajustó. Como que ya lo resolvieron el tema de que no había. Aquí, ahí, pobre. No sé si quieres grabar. La Maltín me gusta, pero no me voy a llevar esta. No, no. Nomás quiero salir de la vista del vigilante. Sí, pero hay bebidas alcohólicas. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué este supermercado, ahorita que estamos caminando, yo lo estoy viendo tan normal y tan igual que cualquiera de México, si habíamos visto en la tele o incluso muchos videos de youtubers, se veía que estaba todo vacío, que no había... Vamos para allá porque ahí guardamos. Que estaba todo vacío y que estaba todo como en desabasto. Bueno, no, este, eso fue hace años. Desde el 2013 en adelante, cuando Maduro entra al poder el desabastecimiento en los supermercados fue gigante. Tú venías a este supermercado en 2014, 2015, y aquí no encontrabas nada, ni agua. O sea, fue a raíz de que llegó el dólar a vender el dólar, que entró como moneda paralela. Ya las cadenas empezaron a tener más ingresos y empezaron así a abastecir más supermercados. Y en el caso de los bodegones, que tienen como muchas cosas importadas, que son personas que decidieron invertir en un negocio donde traen sus productos de persona a persona. Es decir, yo compro 100 cajas de Pringles, pero las compro como que fueran para mí. Y luego las pongo en mi tienda y las vendo, sin pasar por ningún tipo de proceso de seguridad del Estado, ni cosa de salubridad. Simplemente, es gente que trae productos, los compra y los vende en su tienda. Vi un video en donde entran a un supermercado y están llenos, llenos, llenos de cosas. Están los estantes, incluso botellas de aceite por todo alrededor del mercado. Entonces, ahí era como un sobreabastecimiento. ¿Eso ya no se ve o se ve en algunos mercados de algunas zonas de la ciudad? Ya está mucho más normal, ya no hay sobreabastecimiento. Sin embargo, ya hay como un lugar para cada cosa. Ya hay bodegones, que son supermercados como lujosos, de productos netamente importados, donde traen puros productos de Estados Unidos, hay otros donde traen productos de Turquía, hay otros donde traen productos de Brasil. Incluso hay un bodegón que trae productos de México. Son tiendas llenas únicamente de productos de otros países y uno que otro específico de nacionales. ¿Y el gobierno no les pone alguna especie de traba? Porque al final son miles y miles de productos que son importados y no precisamente de manera regular. Muchos de los dueños de bodegones tienen factos, convenios con la gente de la aduana para que les dejen pasar estas cosas sin pasar por ningún tipo de mediciones, regulación. Un camión lleno de cosas. ¿Y qué serían los que se le conoce como enchufados? Hay enchufados, gente que simplemente tienen conexiones con la aduana y les van a tener el poder adquisitivo para hacerlo. Pero la mayoría sí son enchufados. Bueno, listo, ya estamos. 32 dólares por 93. Vamos a proceder a pagar la cuenta con Cele. Pero mira, tenemos aquí... Como yo voy a pagar esta parte de la cuenta, lo que pasa es que veníamos cuentas separadas. Pero como lo cobraron todo junto, yo le dije, no te preocupes, paga lo tuyo. Ahorita te transfiero lo que fue mío, te lo transfiero con Cele. El problema es que, mira, no es como que dices, ah, bueno, checa el recibo y a ver cuánto es de qué. Ah, 5 dólares de este. Todo viene en Bolívar. Entonces, de uno son 5 millones 595 mil. De otro son 3 millones 400 mil. Luego, 2 millones 324 mil 750. Vas a tener que... O sea, tendrías... Sacar la cuenta, dividir y saber cuánto. Y hacer dólares. Recursar, LPG, caja. Ya está haciendo el pago en Cele. Ok. Entonces, es medio complicado. ¿Aquí se puede pagar con billetes de dólar? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y cómo lo facturan la empresa? Tienes que... No, no, lo facturan. O sea, lo facturan... O sea, está listo. Listo, en Cele ya hemos pagado nuestras cosas. Hay que esperar ahora, quizás el procedimiento, a que lo confirmen. Luego, a que lo confirmen, nos dan la factura y nos podemos ir. Lo facturan igual, como si estuvieras pagando en Bolívares. Lo que pasa es que ellos no pagan impuestos, o sea, los impuestos los pagan en Bolívares. Ok. Y tú estás dando en dólares, entonces los impuestos se evalúan, porque la cifra en dólares... Wow, entonces todo siempre... Sí. Un relajo aquí y... Pero, ¿cobran muchos impuestos en el...? 16%. Ok. Y los restaurantes es el 10% de servicio, más el 16%. Ah, sí. Así que el 26% de la cuenta se va en impuestos. ¿Ya te viene incluido, o la gente aquí deja propina? Depende del local, pero en la mayoría actualmente, el 10% va incluido. Ah, ok. A ver, ahora, yo le voy a pagar ahora la parte de la cuenta... ¿Cuánto era? Bueno, quién sabe, ahí está el ticket. Nada más pongo el email y ya le trasfiero la cantidad y esto sale de mi cuenta de banco de Estados Unidos. Miren, como regalo, los flips. Ah, muchas gracias. Miren, aquí hay unos flips que estos son muy populares en Venezuela. La gente ama los flips. ¿Cuánto te tardan en expectiva? Ya vienen. Miren, les voy a explicar. Ya pagamos, pero como fue por sell, tienes que esperar la confirmación. Entonces, pues te esperas aquí y ya que te confirmen que ya les llegó la transferencia a la tienda, te dan el ticket, antes no, y sin el ticket no puedes salir. Bueno, un poco la complicación o el inconveniente de pagar con sell es que ahorita ya pagamos hace unos 10 minutos y seguimos en espera. Yo no sé si esto sea como tanto inconveniente para la gente de aquí de Venezuela porque me imagino que es algo a lo que ya están acostumbrados y que es como de, bueno, pues espero, es normal, pero tal vez para otra gente fuera de Venezuela sí sea como de que, uy, qué inconveniente que ya pagaste y ya tienes que ir y tienes que estar aquí esperando. Esto fue lo que compramos. Fue aproximadamente 30 dólares por todo esto. ¿Cómo ves? ¿Se te hace caro? ¿Se te hace mucho 30 dólares por esto? Teniendo en cuenta que el sueldo mínimo en Venezuela es de 2 dólares al mes, evidentemente 34 dólares es bastante. Pero en general esto no te alcanza ni para una semana de alimentación como persona. ¿Cómo le hace entonces la gente para sí poder comprar? Porque yo veo y hay mucha gente, si se fijan, pues la verdad es que si hay bastante gente en el supermercado se vería como cualquier mercado de México. La mayoría de la gente que está acá tiene o un trabajo con sueldo mensual en dólares o tiene como un poder adquisitivo mucho mayor al de un venezolano promedio. Recuerda, estamos en un supermercado de clase media, media alta. No es media, baja, baja. Entonces acá la mayoría de la gente que vas a ver es gente que puede costearse un mercado acá. Pero alguien que tenga un puesto quizás dentro de un servicio público. Que no ganen dólares, que solamente le pagan en Bolívar. Que el Estado es el que le paga, no tiene la posibilidad de venir para acá y tiene que resolverse más como con una caja club. La caja club es como una caja que te da el gobierno todos los meses con arroz, azúcar, aceite y tal. De eso vive la gente de clases más, de clases sociales más bajas. No tienen el privilegio de poder venir a hacer un mercado como este. Perfecto. Amigos, pues bueno, así llegamos al final de este bonito video, este episodio, donde les quise mostrar cómo es la realidad ahora de los supermercados. Gracias, Bonix, por traernos. Tranquilo, hermano. Esto fue una experiencia increíble. Este es uno de tantos, porque hay bodegones que son más como importados. Sí, son puros productos y de afuera. Pues bueno, ya saben, aquí les dejo abajito la información para que se suscriban al canal de Fogonix. ¡Gracias! Síganlo, hace videos muy chidos. Digamos recorriendo al mundo, hermano. Claro que sí, suscríbanse a la extienda por todas las redes sociales. You know. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Minimarkets, no se les olvide que si están en busca de un gran VPN, les tengo una gran oferta en la cual ustedes pagarían 2 dólares con 19 centavos si utilizan CyberGhost VPN. Les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción y ahí me platican qué tal les fue y si les gustó. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!